El material que tú estás dictando en tu curso. Tú tienes un nivel de conocimiento de ese material que tú puedes hablar liberalmente sin necesitar algún apoyo de algún PowerPoint. Si la respuesta es sí, tú tienes bastante para poder comunicar conocimiento a sus estudiantes. Si te estás apoyando demasiado de un PowerPoint, que es el caso de muchos instructores, porque los instructores han perdido esa motivación de querer hacer estudiante. Que es interesante porque normalmente la gente me ve en YouTube gritando ¡Yo, muñoz! ¿Cuál es la puerta acá? ¡Bla, bla, bla! Eso es lo que la gente ve. O me ven dictando un curso como estoy haciendo ahorita. Pero la parte que no ven es cuando yo apago esta cámara, que en realidad, yo tengo más horas como estudiante aprendiendo cosas que dando cursos. Pero eso no es lo que se ve. Entonces, ¿para qué te lo cuento? Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, yo tengo que tener para poder dar. ¿Y cómo puede ser que yo...? O sea, ¿cómo yo voy aumentando lo que tengo para poder dar más? Ser estudiante, ser lo que le llamamos en inglés un receiver, estás recibiendo, y no un resistor, estás resisting. No sé si me entiendes lo que te digo. Pero básicamente, desgraciadamente, por ego, muchas gentes piensan o opinan de que ellos tienen todas las respuestas y saben que es el estudiante y siempre quieren agarrar de su título de instructor. Entonces, con eso les cuento de que lo mejor que tú podrías hacer para ser un buen instructor es ser un buen estudiante, para que sus conocimientos vayan creciendo y vas a tener más para poder ofrecer más a sus estudiantes, que en realidad es finalmente lo que queremos, que ellos tengan éxito. Y ese éxito depende de cuánto yo les puedo dar a ellos y comunicar. Entonces, ¿qué cosa es esto? ¿De qué se trata este curso? ¿Cuál es eso? Es lo que estás viendo atrás de mí. Este curso es un curso de lo que acabamos de hablar, to equip instructors, para dar a ustedes las herramientas. Esa palabra equip quiere decir dar las herramientas para ustedes. Es un curso en valores. Es un curso de comunicación. Y yo diría que es el curso de Fundamentals of Instruction más efectivo del mundo entero, en mi opinión. Yo he tomado muchos cursos de FOI. La FWA le dice FOI, Fundamentals of Instruction. La industria de aviación reconoce esa terminología, Fundamentals of Instruction. Si yo voy ahorita a vender esto a una línea y les digo, mira, compre el AX3 que los instructores se van a beneficiar, van a decir, ¿qué cosa es AX3? Yo no entiendo de qué se trata. Pero si les dice Fundamentals of Instruction, ellos sí entienden. Pero, ¿qué pasa? Que el FOI course, el Fundamentals of Instruction, históricamente es un curso bien aburrido. Los instructores es igual que CRM. Todos saben, ah, no, tenemos que tomar un curso de CRM. Pero yo diría que la realidad es que muchos de los pilotos sabemos qué cosa es CRM, pero no todos. En realidad estamos muy emocionados de estar en asistencia de un curso CRM, ¿sí o no? No, preferimos estar viendo un curso de 320, la parte técnica, o el 737, o el avión, cómo se opera. O sea, eso es lo que a nosotros como pilotos nos interesa. Pero el curso de CRM estamos porque tenemos que estar, pero no porque nos levantamos por la mañana gritando desde la cama de que queremos estar en un curso de CRM. Entonces, eso es así con FOI. Cuando ustedes llegan a los Estados Unidos, van a buscar empleo como instructor, seguramente les van a dar un curso de Fundamentals of Instruction, que es un curso que cuando llegas y te sientas ahí, esas ocho horas, vas a terminar riéndote de, en mi opinión, el gasto de tiempo que has pasado. Porque más que nada lo que hablan ahí es teoría. Y yo lo que les quiero dar, las herramientas de la parte práctica. Después de que se vayan hoy, dicen, ok, ya yo entiendo prácticamente cómo yo podría elevar mi capacidad de ser instructor. No es un...